La Comunidad Universitaria de Huracán Extensión Guaspan llevó a cabo la inauguración de los dos nuevos espacios. ¡Bravo! Uno de informática y uno de enfermería. Esos espacios son el resultado de un esfuerzo conjunto entre la universidad y el gobierno de Nicaragua que buscan fortalecer la educación universitaria intercultural en la región. Así como en nuestro país la educación se va transformando, se va revolucionando y va evolucionando, nosotros como Universidad Huracán no nos queremos quedar atrás. Y nosotros decimos que queremos caminar pero todos juntos, donde ninguno de nuestros recintos y extensiones se queden atrás. Y logramos construir este bonito módulo. Un módulo que nos costó 2.600.000 Córdobas. Esa es la inversión del presupuesto que nos da nuestro buen gobierno, el presupuesto del 6%. Nos sentimos muy orgullosos de poder estar inaugurando hoy este módulo de dos ambientes. Que tiene un laboratorio de informática con más de 16 equipos de cómputo. Y también el módulo de laboratorio de enfermería, donde ustedes van a poder ir a realizar sus prácticas de manera más tranquila, de manera más completa. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades académicas, políticas y comunitarias, así como de estudiantes, docentes y personal administrativo de la extensión. En el evento todos expresaron su alegría y satisfacción por este logro, que representa una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las carreras de informática y enfermería. Así como para impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades. Inaugurar esas dos infraestructuras es realmente avance a todo este proceso de ir consolidando la educación universitaria de calidad. Tenemos bajo esta administración de nuestro comandante Daniel un programa muy emblemático, un programa pensando por el más necesitado, como es la universidad en el campo. Que es con esta revolución que se dio de esa iniciativa. Estamos convencidos, como bien lo guía nuestro comandante, de trabajar educación, salud, infraestructura, producción, estabilidad y paz, ¿verdad? Y por eso hoy lo estamos convocando, precisamente para ser testigos y evidenciar de qué estamos hablando cuando se habla de la administración de derechos. No podemos seguir hablando de educación sin invasión tangible. Y eso es lo que nos convoca hoy, que seamos testigos, ¿verdad? De nuestra inauguración de dos grandes espacios que sirven para este proceso de aprendizaje. Estos espacios les permitirá a los estudiantes y docentes de las carreras beneficiadas desarrollar sus habilidades y conocimiento de manera más óptima y eficiente. Ambos espacios cuentan con conexión a internet, mobiliario adecuado y material didáctico actualizado. Esta inauguración se suma a otros logros de la universidad en la extensión Guaspán, como la ampliación de su oferta educativa, que llegue hasta los pueblos con pertinencia y calidad. En lo personal agradezco grandemente, ya que esto va a ser muy beneficioso para nosotros, ya que nosotros muchas veces, en las generaciones pasadas incluso, llegaban a hacer sus prácticas empíricamente. Quizás en la teoría sí se les enseñaba, pero nunca llevaban a cabo una práctica así. Y agradecimiento muy grande, ya que al final el beneficio es para nosotros, porque nosotros somos los que se están formando. Entonces, en lo personal, yo agradezco grandemente porque se nos apoye en esta área, en la educación. Yo quiero agradecer a los estudiantes de Huracán, estudiantes que van con la enfermería intercultural, quiero agradecer a los estudiantes de Huracán, porque no hay que creerlo, 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 no hay que creerlo. Para Huracán, Dara Contreras.